Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, 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 unidos Unidos, unidos siempre caminemos, unidos, unidos siempre caminemos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos, unidos siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando al amor. La gloria de Jesús al fin desplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin desplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin desplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. De amor y de paz. De amor y de paz.